Aunque sí. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Muy buenos días, Instituto Milford, a su servicio. ¡Guau! ¡Qué servicio! ¡Guaufort! ¡Guaufort! Instituto Guaufort, a su servicio, a la orden que necesitan, estoy aquí para toda su atención. Lo que necesitamos es que nos comparta una investigación, básicamente. ¡Claro! Tu corrientazo con tu voz. ¡Claro! ¿Lo desperté, Max? ¡Claro! Lo siento, amigo, no es la más hermosa, pero tenía que despertar. Al y yo todas tiernas. ¡Guau! Sí, claro, sí. ¡Negas, necesitamos un estudio ya! ¡Gracias! ¡Guaufort! Tengo listo el Bademecum digital, necesito solo palabras clave, palabras clave para que haya un estudio que haga las delicias de la mañana. ¡Gorditos! ¡Gorditos! ¡El adiósero! ¡Uy, ese adiósero cómo es de importante! ¡Ay, el adiósero! ¡El adiósero! ¡El adiósero! ¿Ustedes han visto las ardillas voladoras? Que de su brazo despliega un rollo de tela grandísimo con el que vuelan. Pues yo no vuelo, pero yo tengo ese rollo de tela. ¡Ah, tienes! Muy largo. ¿Tengo brazo de tía? Tengo brazo de tía. Yo siento, pues, claramente. Toque a la David. La tía ahí. Es como, no, pero ¿de dónde? David, revise, por favor, la calidad del brazo de tía. ¿No le dice adiós? Y de la tía ahí dos veces. ¡Cris! Es impresionante. Señor, Cris. Tengo un buen besito ese brazo de tía, así que ordín. Señor, sí, señor. ¿Cómo está el brazo de tía de Ali? Pues yo está viendo cerca en el espejo. A ver, Ali, no lo tengo. ¿Cómo voy a examinar a Ali? Tengo un hueso de tía. Todo lo tenemos, no inventemos. Todos lo tenemos. Todos. No, pero, Clarice, no, todos lo tenemos. Todos, un momento. ¿Tengo un puro hueso? Y me alcanza para el brazo de tía. O sea, uno dirá. Yo tengo un hueso de tío. ¿En ese hueso dónde? Lo que le sobra el hueso es el brazo de tía. Yo tengo un hueso de tío. David no tiene. No, yo no tengo un hueso de tío. Carencita no tiene. Cris, estoy seguro que no tiene. ¡Claro que no va bien en el video y verán que sí tengo! Cris hace tríceps tres horas en el gimnasio. Carencita no tiene, no. Dice, tríceps no tengo brazo de tío. ¡Mancito! Le sirvió la información para su investigación. Después de escribir, Carencita tiene el brazo tonificado. Voy, aquí ya salió el título del estudio para hoy. ¡Ay, carajo! Primero voy a poner esta música elegante, esta música distinguida. Porque hoy, hoy son 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia personal. Háganos caso, si usted sigue estos tips, de repente está así, precioso, como David Rodríguez. ¡Extra! ¡Un extra! ¡Extra! ¡Un extra! El primer extra para ponerse mejor es, parece derecho y guarde barriga. Si usted está ahí, agachado, jolobado, virando el suelo, va mal. O haga pilates para enderezar la postura, porque es que la postura es muy importante. Creo que es más corto el camino que dice Max. Pero pararse derecho así, sí, es muy difícil. Solo se acuerda uno cuando le van a tomar una foto cuando va a usar bandera. Les va a dar un tipsito para la barriga y es que cuando uno se sienta y uno lo que hace el pantalón y el cinturón es romperle la barriga. ¡Ay, ya sé! Subirse el pantalón hasta arriba del ombligo. ¿Arriba del ombligo? ¿Como abuelito? Sí, cuando se ha sentado, para que no le parta la barriga. Yo creí que era un chiste. No, no, no tan hasta allá, pollo, que Dios mío, se va a partir a la mitad usted. Ahora me veo como un torero. No, es que una cosa que yo hago que está muy mal hecha es no soltarse el pantalón para comer más. Tal cual, no. Pero yo veo que la moda va en camino, en ese camino, en el camino que dice Cris, porque ya el botón está casi debajo, está en el, ¿cómo se llama acá? En el externón. Pero Cris, ese apresado arriba no hace que se cuaje más la barriga abajo y como que la apriete y la deje ahí impactar. No, Karencita, lo que pasa, eso es cuando está sentado, ¿no? Entonces, cuando está sentado, ese quiebre que hace el pantalón debajo del ombligo, sobre todo, marca la barriga. Exacto, y es lo que divide la panza y lo que ayuda a que se la demarcan y se la vaya sacando. Cuando se quitan el pantalón, se ven dos panzas. Claro, entonces cuando uno se lo pone arriba del ombligo, como dice Maxi, Karencita, ese músculo no es tan débil, es más tonificadito, entonces es más difícil que haya una ruptura ahí. ¿Qué tan cierto es que si uno aprieta la barriga? Es tu segunda piel. Si uno aprieta la barriga todo el día, Cris, va haciendo un abdominal. Claro, más tonificado. Ay, eso sí me han dicho a mí. Que uno tiene que estar todo el tiempo apretando. Sí. Claro, uno tiene que estar todo el tiempo apretando. Aunque como está la situación de la empresa, uno todo el tiempo está apretando. Apretando ya. Mejor cambiemos de tema. Muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas. Ay, momento de seguir con la investigación del Instituto Milford. Una investigación con mucho estilo, mucha clase. Mucho glamour, mucho caché. Mucho glamour. Oh. Mucho caché. You're welcome. Eso, son 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Eso. Voy a poner mi musiquita para poder hablar sexy porque, ¿sabes? Está por ahí. Pérez, 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 que es que esto no me arranca. Pérez, pérez, pérez. Pérez, pérez, pérez. Ah, no le arranca esto. Como así. Dele manivela, dele manivela. Como así, pero. Dele, dele. Ahora sí. Es que con la otra es muy alegre. Qué sexy song. Sexy dude. Me permite sonar así. Elegante, aunque esté en sudadera. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Top número 10. Sonríe la mayor parte del tiempo. Así cambia su cara y su expresión. Pero si se me sale la papada. Sonríe. Ay, sí, sonreír. Es muy importante. No, pero peor si es muero. Más la papada cuando uno está así fufu y que cuando uno está sonriendo. Claro. Siempre uno sonriendo se va a ver mejor. Claro. Hay personas. Uy, a mí eso sí me parece muy importante. Yo sí creo mucho en el tema de la energía. Hay personas que físicamente no pueden corresponder tanto con los estándares de belleza. Y son tan bonita energía que uno queda así como flechado. Y hay personas así súper preciosas según los estándares de energía con una cara de huevo tibio que uno dice uy. Huevo tibio. Sí, dice mi mamá. Eso es solo carisma, mamita. Si usted es carisma, usted es todo. Sonrían, sonrían, sonrían así exagerado. Pero si es mueco, Maxi. Eso sí. Ah, no, lávese los dientes. Eso sí, pero ese es otro punto. No se adelante, Cris. La chimuelo. Si los tiene torcidos. Eso sí. Sonría con la boca cerrada. Yo cuando, después de comer arepa con quesito, sonrío ya el resto de la mañana con la boca cerrada. Practiquen, también se puede. Claro, yo que tengo braques, ahora me río así igual que Maxi. Ahora que tengo braques. Porque no se vea que toda la economía le queda ahí. Además, la cara cambia. No reconocen su cara áspera y agria, sino es una cara como con los ojos cerrados y las arrugas así como formando arcos entre arcos felices. Ah, señor de los números 6. Marica, ya. Top número 9. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Encia. Increíble esto. El 7. Ah, no, el 9. Top número 9. El 9. Top número 9. El 9. Ponte bien la ropa. Ajústala donde debe ir y sobre todo, usa la tallita que es. Basta ya. Sí, espero, pero si uno, porque uno tiene, por ejemplo, yo me acuerdo después del embarazo que yo tenía semejante panzota, yo me ponía como ropita ancha. Oversize. Porque me sentía muy extraña de tener tanto volumen. Pero está muy de moda ahorita todo lo oversize. Es como, oye, pero como Max dice que usa la tallita que es, por eso me trae la duda. Pero mira que incluso la oversize es una, o sea, creada para que a ti te quede bien. O sea, tú no, tú no es como que me pongo una camisa L y es oversize. Una camiseta de mi papá. No, no, pero. Porque si no. No, no se sabía si yo era CEO de Radiopolis o iba a montar un grupo de hip hop. Ay, sí. Pero, pero Chris tiene razón. Las tallas son las tallas. Si usted es S en camiseta normal, es S en oversize, no XL en oversize. Exactamente. Los hombritos del oversize quedan como tres o cuatro centímetros abajo del hombro. Sea un buen oversize. Pero, ¿qué opinan de esos que andan con la marca del calzoncillo por fuera? O lo que dijo David Rodríguez la otra vez, que tiene toda la razón, el que se agacha y está mostrando nalga. Sabe que está mostrando nalga por el vientecito frío. El de la alcancía. No, no se dan cuenta, Blas. ¿Siente el frío? Claro. Me imagino que uno debe sentir el frío, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen de adrede? ¿Será que les gusta el vientecillo ahí? Yo hago el ejercicio, pero lo que pasa es que yo, yo hago lo de Maxito. Si yo soy un pantalón, no sé, 32, 34, pues me compro ese. Entonces, cuando me agacho, pues no me sale la raya. Pero yo pensaría que uno sentiría el frío en la rayita, ¿no? Claro. Aunque a veces hay esos, esos que no tienen botón, sino como elástico de drill que se están usando, que se empiezan a caer y uno sí se agacha y siente el frío, entonces uno lo evita. Claro. Pero también para esos que están tan abajo, no se ponen unos boxers chéveres. Exacto. O sea que si se baja el pantalón, queda ese boxers. Estoy agachado. Maneras y unos extras para mejorar su... Menunciaron a Yao y su nalga. ¡Ensia! Para mejorar tu apariencia. ¿Cómo, Karencita? ¿Te gusta la nalga de Yao? Yo nunca le he visto la nalga. Creo que ni a Pollo, ni a Max, ni a Yaito, ni a Chris, nunca los he visto agachados mostrando la rayita. Somos gente decente. Somos gente decente, Karencita. Pero si nos ves la raya alguna vez, te pasamos todas estas monedas que están sonando. Eso, ¿para qué? Si el frío no lo despertó, que esta moneda lo haga reaccionar. Pero porque esa nalga siempre se ve mal, ¿verdad, Alia? A mí me parece que no se ve sexy. Esa nalga es cero sexy. O sea, es rico ver una nalga bien chévere, así, bien formadita. No, toda pelada, pero solo el plafú. Pero solo la punta. No, pues solo la raya. Y hay hombres que tienen... Esa es la punta de lo que sea, no es rico. Pero ¿qué opinan ustedes al revés? Cuando a la mujer se le ve solo la nalguita de mecánica. En una moto. En la rayita. Eso, que está en una moto. No, en una moto. Normalmente es cuando uno se agacha a recoger algo. Una moto es muy película por no más. Estamos hablando de la realidad. A mí me faltó decir, así, en una java, en día, a toda velocidad. En una moto es que es sexy. Esta es... Ni siquiera la punta de la nalga medianalianas. Que siga la investigación del Instituto Melford. Increíble investigación que nos guía a todos por el camino de la estética y la belleza. Hoy, 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. ¡Ensia! La mía, ¿cómo me ve? ¿Cómo me veo? Excelente, si sigue los puntos... ¡Top número 8! ¿El 8? Extra. Dale forma al pelo y la barba, creando un estilo único y que todos se fijen en él. Usa la barba para remoldear lo que no te gusta de la forma de tu carita. Yo soy muy cachetón. Uy, eso iba a decir yo. Los cachetones. Pero es que, Maxito, es un arma de doble filo, ¿no? Porque el día que el cachetón tome la decisión de quitarse la barba... De pasarse la chuler. Claro, se va a ver chistoso. A mí me pasó con un señor... Se ve tan bien, pero con barba porque después se ve todo deforme con sus cachetes. Pero mire, a mí me pasó con un señor en la universidad. El profesor Juan B. Era de barba blanca y elegante en esa época, que nadie usaba barba. Y yo, uy, Dios mío, es como Moisés. Pero un día se afeitó y no era barba grande, era una cumbamba gigante. ¡Oh, men! Gigante, o sea, no era barba grande. Su cara era así, era a ras. Era cumbambero. Increíble, pero Carlos Mario, el que me arreglaba los computadores, era muy cumbambón. Y ahora vi una foto en Facebook y está barbado así, gigante. O sea, la moda le cayó como anillo al dedo. La barba es chévere, pero yo tengo ahí dos cosas. Se ve bonita y los chicos se ven lindos y toda la vaina. Pero he visto, no he visto un montón de artículos y todo esto que dice que la acumulación de comida, de bacterias. Dice que una novia, ay, pero lo que dice el estudio es que son alrededor de 5.000, 5.000 bacterias que se está consumiendo. Y uno después chupándole esas bacterias, o sea, es como no, todo malo, o sea, no quiero. ¡Eh, Marcelo, ¿qué le parece a mi barba? Pero es que esa es una barba de Moisés. O sea, esas barbas que son todas prominentes, que casi que, mejor dicho, les cura. Bueno, pues, tengan en cuenta quién está defendiendo la barba. Cris, quién tiene barba. Prominente. Claro, es que lo digo porque yo tengo barba, yo no tengo caminando por mi barba piojos ni cosas ni nada. Pero, por ejemplo, Carlitos Vargas que entró en la moda de la barba. No tengo caminando piojos. Piojos ni nada. Carlitos Vargas que entró en la moda de la barba. Ese es el tipo de barba. Él es cachetoncito y ahora con su barba se ve muy elegante. Sí, se arreglan, la barba es arregladora. Hay un Jair Bonilla también que tiene una barba así toda. Jair Bonilla tiene su estilo con la barba. Con la barba, claro. Pero no se lava la cara aparte. Es que tiene que estar un hombre muy descuidado para tener... ¿Qué opinan de mi barba? Y hay quienes se descuidan con una barba. Ah, no, seguro, pero no creo que sea la mayoría. Y después tienes que ir a besarlo y va a ser horrible porque te vas a ver a de todo menos arreglo. Pero a quienes estás besando entonces. Shampoo. O sea, si te vas a besarlo con la tira, pues seguro. Es que yo me prevengo porque a mí me gusta. Sí, claro. Es verdad, ustedes que chupan barba, la barba es como shampoo, ¿cierto? Deben estar... ¿A qué sabe la barba, Ali? ¿Usted qué ha besado, Ali? A sopa. A sopa. A sopa. Esta es Vibra en las Mañanas. Intento que esto sea elegante y ustedes no. Que siga la investigación del Instituto... ¡Melbourne! Gracias. Gracias. Atención. Estos son 10 maneras y unos extras. Santi, por favor, contrólate. Hoy estamos elegantes. Elegantes. Uy, súper elegantes. Con distinción. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia, señores de los números. Top número 7. Gracias, señor. Revisa el aseo personal, mantente 100% limpio. Revisa uñas, uñeros, dientes, comida, cera en los oídos, moquillos secos, colgantes. Muy importante. A mí me da pena que tengo las uñas más largas que las de la chica con la que estoy saliendo. Eso es sumamente desagradable, antisexy, antihigiénico. La uña de guitarrista, dile no. Asexual, o sea, no, no. Una uña larga, no. Asexual, oña, y se es yuquera para... Eso que uno le acoja la mano a ella y te termine rasguñando. O sea, estuviera tocando el arpa. Eso. No estiremos más esto, que no hay mucho tiempo, señores de los números. Top número 6. Gracias, señores de los 6. Uy. Procura sonreír para que se te marquen esas arrugas de paréntesis de alegría y no las de mal genio. Oh. Sonríe siempre. Yo he visto... Cris me hizo spoiler de esto. Yo he visto una artista, Franci. No, mentiras. Areli Senao, Areli Senao, Areli Senao. Ella todo el tiempo está sonriendo. Todo el tiempo. Pero no será por la cirugía que quedó así. No, ella naturalmente está sonriendo todo el tiempo. A veces hay gente que queda... Sí, está con Fanilo. Ella le decía, es que yo veo a Areli y todo el tipo está sonriendo. Es muy curioso. Ay, qué linda. Qué linda. Señor de los números, ¿usted sonríe siempre? Señor de los números. Extra. Extra. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. El Extra intenta accesorios como sombreros, pañoletas o cachuchas. Sobre todo cachuchas para que tapes tu calvicie. Y tus pañoletas para esconder tanto. Sí, ahora los pasamontañas que los cogieron como violín prestado para tapar la calvicie. Winnie Beanie. Sí. Los Winnie Beanie. Además, yo entiendo, es que, no sé, por ejemplo, en un día normal a las 10 de la mañana, con un pasamontañas se ven raros. Por el frío, ¿no? No, es que por eso no lo sabes si lo van a atracar. Claro, en el Everest, Maxito, pero en Bogotá a las 10 de la mañana. En Colombia suena más a traco que a frío. Sí. Tal cual. Sí. ¡Ay, me voy a atracar! Hay unos Winnie Beanie muy bonitos. El estilo Winnie Beanie. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Top número 5. Gracias. Maquillate. Aprovecha la ventaja sobre los hombres de maquillarte. Mira que nosotros no nos maquillamos. Yo le envío a las mujeres, por ejemplo, cuando sale un granito. Un barrito. Que las mujeres pueden camuflar también un granito, pero uno de Maxi, como dice Maxito, resignado. Nada. Y las ojeras los viernes. Primer. Unos trasnochados y con esas ojeras negras, verdes, y ellas con ese corrector. ¿Por qué nosotros no podemos usar corrector? Primer, prebase. Yo sí uso ya. Correcto. Muy bien. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Top número 4. ¡Gracias! Conquista con la voz, para que ellas puedan cerrar los ojos, o ellos también, e imaginarse a alguien atractivo. ¿Cómo hacen ustedes con nosotros en este momento? De verdad, de verdad, no hay nada más sexy, no hay nada más sexy que un tipo con una voz bien rica. O sea, un man tiene una voz rica y me tiene a sus pies. Pero para ti, rica es gruesa o rica es rica. No, 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 es que rica no es que no es que sea así como... No, no, no. Sino una voz... Pero que tampoco sea, hola, ¿cómo estás? Uy, yo conocí a un chico, en algún momento de mi vida conocí a un chico, el man era idéntico a Piqué, de guapo, o sea, de físicamente, ¿no? Sí, de verdad, tenía barba, no sé qué, era guapo, pero ese man hablaba y la embarraba. ¡Hablaba así como una caricatura! Eso, la antétesis es de la... Antetis, antetis. Antítesis. Antítesis, gracias, que enredo, de la voz seductora es aguda y carrasposa. ¡Eto es que viejo loco! 10 maneras menos extras. También me parece bien día sospechosa una voz así. Sí, porque los que trabajamos en radio sabemos que detrás de esa voz es muy posible que se extiende una imagen que no corresponde con la voz, por no decir nada. No, pero hay gente que habla así. Con las redes sociales hasta ahí llegó la imaginación. Hay gente que habla así, hay un señor en un parqueadero que cuando llego siempre es no soy capaz de imitarlo, es el más bajo del mundo. ¡Oh! Y él habla así, y todo el mundo se burla de él cuando sale del parqueadero. Por favor, ven, 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 ven. Hombre, pero ¿por qué no lo contratan? No sé dónde lo podrían contratar. Señor, los números para cuál vamos. Top número 3. 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Encia. Saluda a todos de lejitos, de lejos todos nos vemos más churros. ¿Cierto? Es verdad. ¡Hola! Es que a mí me parece que camina rápido y así, y despidiendo ayuda. Claro que también hay unos que tienen un buen lejos. Hay unos que tienen un buen cerca y un mal lejos, ¿no? O sea, que cuando se hace que dicen, ¡uy! ¡Uy! Pero ¿quién tiene más lejos? ¡Uy! Normalmente siempre está mejor el lejos que el cerca. ¿Quién? Sería terrible el que tenga más lejos, nunca estará bien de cerca. He visto chicas que de lejos uno dice, ¡no! Y cuando se da cuenta uno, fue la misma que vio una cuadra allá. ¡Uy! ¡Uy! Pero Dios mío, que es de lejos, pero... No, de verdad. ¿Pasó? ¿De la falla fui yo? Sí, claro. Pero ¿qué pasó ahí? ¡Qué raro! Estas son 10 maneras y unos extras para mejorar su apariencia. Top número 2. Entra al mundo de las gafas grandes, como los actores de Hollywood, como Pedro Pascal. Pueden ser oscuras o recetadas, pero grandes y de marco poderoso. Sin receta, ¿qué va? Con tal de que cubran el 40% de tu rostro de manera cool. No sé si las gafas no me da confianza, la verdad. Hay quienes se ven lindos con gafas grandes. Es que lo que pasa es que todo lo que implique como cubrirse, como pashmina en la cabeza. Como camuflar. Gafa grande. Gafa grande, uno como... Pues sí, el accesorio funciona como factor distractor, algún defecto. ¡Revelate cómo eres! Hay unos viejos que usan gafa grande y se ven cool, como nuestro amigo, con el que hablamos la otra vez. El que Karencita dice, qué bueno ser como él, que se mantiene en conciertos y es alegre. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Que tenga gafitas. ¿Quién será? Maxito siga que se le va a acabar el tiempo. Señor de los números, ¿cuál va, por favor? Cuando te acuerdes, te conectas en cualquier horario, en el de Yao, en el de Méndez y lo dices. Y aclaras, aclaras, por favor. ¡Listo, señor de los números! Top número uno. ¡Dios mío! Este es el uno. Por favor, para mejorar tu apariencia, ten confianza. Tente confianza y mejora tu actitud. La gente triste, cabizbaja y aburrida por su apariencia, pues, no galantea casi. Solo voy a decir una cosa. ¡Pero cómo tengo confianza! ¡Miren! No, no, sino que miren al gordo triste y al gordito alegre. ¡Muy fácil! ¡Ay, justo cuando le decía fría, el que me gustaba! El gordito alegre galantea. Donde tu corazón no late, vibra.